¡Volemos! Muchas gracias, Pablo. Gracias por estar aquí hoy. Sé lo difícil que es este día para ti, sé todas las exigencias que los medios que están obligando a hacer y sé la responsabilidad que tienes de ser esa voz de todos los votantes que están aquí hoy y los 6 millones que tenemos fuera. Muchas gracias. Continúo brevemente porque queréis oír a Pablo, a Claro. Decía que cuando hace un año empezamos a trabajar en este proyecto, teníamos claro que este proyecto tenía que emanar de todos vosotros y todas vosotras. Si algo caracteriza a Podemos es el uso de la inteligencia colectiva y es algo que no podemos olvidar. La Rota y Cantabria ha sido un proceso participativo y abierto, que ha primado las ideas sobre las personas. Ha podido presentar todos los inscritos en igualdad de condiciones sus propuestas y no solo votarlas, sino presentarlas, debatirlas y finalmente elegirlas. Ahora, os invitamos a continuar trabajando en ellas y que esto sea el proyecto político de Podemos-Cantabria de aquí a 2019. La Rota ha sido una idea valiente y un proceso de apertura inédito en Cantabria. Ningún otro partido en la historia de Cantabria ha hecho un proceso similar y es para que nos sintamos de verdad muy orgullosos de él. Con las propuestas que acabamos de presentar, bueno, las propuestas que acabamos de presentar han contado con más de un 80% de apoyo. Es decir, un consenso amplio. Es el mandato de todos vosotros y vosotras para Podemos-Cantabria. Y esto es la base del proyecto político. A partir de ahora, debe centrar la agenda política, no solo de nuestro partido, sino intentar que centre la agenda política de Cantabria. Y que podamos sumar mayorías sociales alrededor de cada uno de los proyectos. Al fin y al cabo, todas las propuestas que hemos presentado forman parte del ADN de Podemos, pero es que forman parte también del sentido común de la mayoría o de buena parte de la ciudadanía que es de Cantabria. Nos toca trabajar para que sumemos esas fuerzas sociales y políticas y esa ciudadanía que hoy en día está en otros proyectos y en otros espacios. Podemos generar un desborde electoral para las próximas municipales y autonómicas. Podemos hacerlo. Realmente, creo que estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo en que necesitamos un cambio real en Cantabria. Cuando nosotros apoyamos la investidura de Miguel Ángel Revilla, lo hicimos por dos motivos. Uno, por desalojar al Partido Popular del Poder. Otro, por intentar colocar ideas transformadoras en la agenda política de Cantabria. Pero lo que hemos tenido es una vuelta al 2007 a ese PRC que pactó también con el PSOE y que gobernó en esta comunidad autónoma. Han pasado diez años y seguimos igual, igual literalmente. Tenemos la misma renta per cápita que en 2007. Pero el cambio necesita una cosa, lo sabéis, necesita gente que quiera llevar a cabo ese cambio. Por eso lo importante para Cantabria sois vosotros y vosotras que habéis participado en este proceso. Sois quienes vais a cambiar Cantabria. Cantabria es su gente y Arronti es un proyecto para la gente. Un proyecto que debe ser un proyecto político en 2019, porque en 2019 queremos gobernar Cantabria. Con esto termino. Hay un cambio que se está produciendo ya en la sociedad española. La sociedad ha cambiado irremediablemente. Por mucho que les pese a los partidos del 3.078, España, la España de 2017, la Cantabria de 2017, ya no es la de 2007. Desde luego que no. Y por eso creo que estamos sentando las bases para que se produzca ese cambio. Cuanto antes se produzca, mejor. Pero creo que nadie mejor que nuestro secretario general para hablar de cambio. Y bueno, darte la palabra Pablo. Muchas gracias por estar hoy aquí. Arronti Cantabria. Buenas tardes a todos y a todas. La coherencia, la dignidad y la altura no se demuestran en los momentos fáciles, se demuestran en los momentos más difíciles. Y yo quiero daros las gracias a todos y a todas los que trabajáis en los parlamentos más difíciles. El parlamento de la familia, el parlamento del centro de trabajo, el parlamento de la cola del paro, el parlamento del bar. Esos parlamentos en los que en los momentos más difíciles tenéis que defender las ideas coherentes, tenéis que defender el diálogo en momentos en los que parece que la política se ha convertido en un diálogo de sordos. Quiero daros las gracias a vosotros y vosotras, los militantes de base, los inscritos que sois los que dais la cara en los parlamentos más difíciles. Somos nosotros los que nos sentimos representados en los ojos. Quiero ser claro hoy en algunas cosas. En estos tiempos en los que algunos manchan la palabra España al pronunciarla. En estos momentos en los que algunos manchan la palabra patria al pronunciarla. La patria es lo contrario a un corrupto envuelto en una bandera. La patria es lo contrario a una sede financiada en negro tapada por una bandera. La patria es defender los servicios públicos. La patria es defender una escuela a la que puedan ir tus hijos. Defender la patria es defender que puedan ir tus hijos. Defender la patria es defender que haya una sanidad para tu abuelo y para tu abuela. Defender la patria es defender que tus hijos y tus hijas no tengan que emigrar al extranjero. Defender la patria es defender que los bomberos que combaten los incendios tengan sueldos dignos. Defender la patria es que los trabajadores públicos que nos lo dejan a todos están trabajando en condiciones dignas. Eso es defender la patria. Es lo contrario a los que se envuelven en la bandera de todos para tapar la corrupción. Y que no manchen la palabra España, los que le vendieron España a la señora Merkel, cambiando el artículo 100% de la presidencia. Vamos a decírselo muy claro. Los corruptos no nos van a dar lecciones de cómo ser españoles a nosotros y a nosotras. Los españoles y las españolas son lo contrario a esos sinvergüenzas que han estado durante años en las instituciones, metiendo la mano en el bolsillo de todos los ciudadanos. Que no se envuelvan en banderas, que no se crean que se van a ir de rocitas. Ahora se creen muy valientes porque se envuelven en banderas. Les vamos a decir, defender la soberanía es defender lo de todos y todas. Y defender España es defender su diversidad. Es defender que este es un país con muchas culturas, con muchas gentes y pueblos distintos. Y aunque nos insulten, aunque nos griten, aunque los salvajes pretendan resolver los problemas a golpes, les vamos a decir que este pueblo, el pueblo español, es un pueblo orgulloso que no se va a dejar pisotear por todo. Vamos a hablar de Cataluña y vamos a decir la verdad. Lo quiero decir muy claro. Los partidos políticos independentistas obtuvieron casi un 48% de los votos emitidos en las elecciones de hace dos años. Eso les da derecho a gobernar Cataluña, pero no les da derecho a proclamar la independencia. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el 48% de los catalanes se quiere ir de España? ¿Por qué esto está ocurriendo ahora cuando hace 10 años o 15 años no ocurría? La respuesta a esta pregunta tiene dos palabras. Partido Popular, el Partido Popular, el Partido Popular, el Partido Popular, el Partido Popular del país, el Partido Popular del país, el Partido Popular del país. Vamos a decírselo bien claro. Hubo un estatut de Cataluña votado en el Congreso de los Diputados en Madrid, votado en el Parlamento de Cataluña en Barcelona, votado por los ciudadanos catalanes. ¿Qué fue lo que hizo el Partido Popular? Forzar a sus magistrados del Tribunal Constitucional para generar un incendio. ¿Por qué? Porque hablar de Cataluña les permite no hablar de la corrupción. ¿Y ahora cómo se les va a hacer? ¡Presente! Pretenden ponerse detrás de nuestros policías y nuestros guardias civiles para solucionar el problema. Hipócritas. Nunca han querido equiparar los sueldos de la policía y de la guardia civil. Hay policías y guardias civiles en nuestro país que se pagan de su dinero sin saber partidarlas. Y ahora vienen a unidos sinvergüentas a dar vivas a la policía y a la guardia civil cuando les han anunciado a resolver un problema que tenían que resolver los políticos. Ahora dicen que hay que equiparar los sueldos cuando saben que no hay que aprobar los presupuestos. ¡Basta ya de hipócritas que no han respetado los derechos sindicales de nuestras fuerzas de seguridad! Los problemas políticos no tienen que resolverlos ni la fuerza pública ni los jueces. Se tienen que resolver políticamente. Y estamos orgullosos de defender lo que defiende el 80% de la ciudadanía en Cataluña. Un referéndum legal, pactado y con garantías. Y en este referéndum queremos ganar electoralmente a los independentistas, pero no a golpes, no por la fuerza, seduciendo, diciendo que amamos Cataluña, que queremos a los hermanos y las hermanas catalanes con nosotros, sacando al Partido Popular del Gobierno, los clientes de un país, que respete a todo el mundo, que respete a todas las identidades. Y nos dicen ahora que el problema de Cataluña se va a resolver haciendo presidente de la Generalitat a Rajoy. Que el problema de Cataluña se va a resolver haciendo a Zoido, jefe de los Mossos de Escuadra. Haciendo a Montoro, que hizo una amnistía fiscal y constitucional, jefe de la agenda catalana. Así que va con los hermanos problemas. Lo mejor, así lo que consiguen, es que todavía haya más catalanes que se quieren ir. Nosotros queremos convencer, no queremos vencer porque somos demócratas y porque conocemos la historia de nuestra patria. Decía la señora vicepresidenta del Gobierno el otro día, en las preguntas de control al Gobierno que se convierten en sesiones de control a Podemos, porque nosotros les hacemos preguntas y ellos responden con acusaciones. Decía, ¿cuántas naciones hay? Ay, señora Soraya, usted no sabe que España solamente ha sido viable como país uninacional mediante dictaduras o mediante sistemas monárquicos de sufragio censitario. Que cada vez que han dejado votar a los españoles y a españolas, se ha expresado una realidad diversa. Que la Constitución del 78, vigilada por un ejército que entonces no era democrático, habla de regiones y de nacionalidades, que es una manera de reconocer que hay diferentes naciones. Se hizo en 1978 que Cantabria no formaba parte de las preautonomías y tuvieron que movilizarse los cántabros para reclamar un coste de la ciudad. Cuando el abuelo de la señora Botín decía que eso de llamar Cantabria a esta provincia no le gustaba, que tenía que llamarse Santander por los intereses del banco y tuvo que salir la gente a la calle a decir que estamos orgullosos de ser cántabros. No queremos pertenecer a otras regiones, queremos pertenecer a nuestra región. Para pertenecer a España, sí, pero no porque nos responde a nadie, sino porque no hemos decidido como pueblo. Esa es la riqueza de nuestro país. Nuestro país es diverso, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes sentimientos. El 40% de nuestros compatriotas hablan una lengua nacional además del castellano. Eso nos enriquece. España no es un rey que no ha votado a nadie. España son sus... ¿Qué fue lo que pasó en el año 2016? Nosotros lo dijimos. Las élites, los que nunca han dado un palo a agua, los que se han hecho ricos a costa de su cercanía con el poder, conspiraron para evitar que Podemos pudiera entrar en un gobierno. Lo decíamos y nos llamaban mentirosos hasta que Pedro Sánchez fue a un programa con Jordi Évole y dijo la verdad, que alienta, que cebrián. Que grandes poderes económicos presionaban para no llegar a un acuerdo con Podemos. Esto fue lo que pasó. Porque si nosotros entrábamos a gobernar, entonces los parásitos, los corruptos, los que utilizan las instituciones para enriquecerse, los que rompen España, los que humillan a la patria, hubieran tenido que hacer cuentas con la justicia. ¿Y cómo ganó Pedro Sánchez a primarias del PSOE? Diciendo tres cosas. Uno, plurinacionalidad. Dos, Podemos socio preferente. Tres, hay que echar a Rafoy. No descartamos la moción de censura. Otra vez, otra vez decir una cosa y hacer la contraria. Nos ilusionamos, nos alegramos de ver a todos los aparatos mediáticos y económicos que apoyaban a Susana Díaz, ver que había una militancia digna que les había dicho, queremos un partido socialista diferente. Y ahora nos apena, nos llena de rabia ver a Pedro Sánchez haciendo comparecencias sin contestar preguntas al ladito de la extrema derecha de Rivera y al ladito de la gran corazón. Así nos vemos en España. Y nos van a atacar y nos van a insultar y van a decir que estamos divididos y van a decir todo tipo de barbaridades porque saben dos cosas de nosotras. Una, no tenemos miedo. Dos, nosotros no nos vendemos. A nosotros no se nos compra ni atendemos a las amenazas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! A algunos nos dicen, pero ¿cómo se os ocurre hablar de derecho a decidir en Cantabria, en Extremadura, en Andalucía? Porque en política hay gente que tenemos principios y si algo cuesta de entender lo explicamos con pedagogía porque precisamente porque amamos España sabemos que España solamente es viable a través de la reconstrucción de un acuerdo entre generaciones, de un acuerdo entre regiones, de un acuerdo entre gentes, pueblos y naciones. Y aunque sea difícil de entender, aunque haya decenas de tertulianos a sueldo diciendo barbaridades sobre nosotros, vamos a demostrarles que nosotros solamente tenemos una patria, nuestra gente, porque España son sus gentes y sus pueblos y no nos van a contar que la gente se consigue en su amenazas. Han cambiado muchas cosas desde los últimos 40 años. Hace 40 años hubo un acuerdo enorme en el que incluso la derecha demostró su capacidad para pactar. Adolfo Suárez cuando recibió a Tarradellas y reconoció una institución republicana como la Generalitat preexistente a la Constitución, demostró capacidad para pactar. Todas las fuerzas políticas estaban en ese acuerdo. A día de hoy, ese bloque monárquico que se puso firme cuando el jefe del Estado, sin tener una sola palabra para los desahuciados de este país, sin tener una sola palabra para la gente que sufre la crisis, sin tener una sola palabra para la gente que se levanta temprano y trabaja en condiciones miserables, cuando dijo, todos en torno a mí, que no quiero perder ningún privilegio. Pues les decimos, gobernamos en Cádiz, gobernamos en Madrid, ganamos al PDK, nosotros, en Barcelona, gobernamos en Zaragoza, ganamos al PDK Madrid, gobernamos en Cádiz, vamos a salir a las próximas elecciones municipales e autonómicas a seguir construyendo una España nueva, moderna, que no amenace a nadie, que no empuje a nadie fuera, una España a la que los emigrantes puedan volver, una España en la que se ocupe de sus trabajadores públicos, una España que escuche y que seduzca, no la España de los corruptos que se envuelven en banderas, y lo vamos a construir, vamos a seguir aumentando nuestra presencia en ayuntamientos, en comunidades autónomas, y vamos a proponer una gran alianza para la España que merece el siglo XXI, que no se atrevan a manchar la palabra España a los que roban, que no se atrevan a manchar pronunciándola la palabra España, los que han utilizado las instituciones para enriquecerse, que no se atrevan a manchar la palabra España, los que no tienen ninguna propuesta política, orgullosos de nuestra patria, orgullosos de estar aquí con vosotros, compañeros y compañeras, si se puede, a las curas y a las maduras, vamos a seguir cumpliendo la democracia. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por venir! Bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, Pablo, que tenemos un par de sucesos. Bueno, primero la camiseta de Aronti. Bueno, pues, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Vale, y lo segundo, que nos hace esta entrega de dos regalos. Uno de ellos es el calendario realizado, el calendario de mujeres, realizado por segundo año consecutivo. Todos los beneficios van destinados a una asociación. En este caso es la asociación El Sueño de Claudia. Ayuda niños y niñas con enfermedades raras. Son diez euros, ustedes los regalamos. No, no, no. No, no, no. Pero todos los asociaciones que sepan que a la salida... ...que a la salida de la acto de la zona de la venta. Bueno, ella es la ilustradora que nos está del calendario, y Aguilar es la donadora nuestra de Podemos Cantabria y, bueno, queremos agradecerle también públicamente el trabajo. Y ahora, os tengo un aplaudador nuestro, Arturo, por favor. Eh... Te va a hacer entrega de un regalo. Bueno, y el nombre de todos los que nos cantabria, gracias por estar aquí en un reto de Amnistia, y sí se puede. Gracias por ver el video. ¡Gracias!